¡Auuu! 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 ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Buenas noches! ¡Gracias por estar ahí! ¡Gracias por elegir a esta hora este programa aquí en Canal 4! No me cansaré de decirles a todos ustedes que son ustedes formidables ¡Caño, maracabrones! Que son ustedes formidables por elegir este programa y que no quede que no quede en cosillas para allá, ¿no? De que, ay, este plano me gusta un montón. ¿Saben ustedes por qué? Porque yo quiero... Yo quiero... Antes que nada, ¿no? Antes de empezar a dar un poco la batida de todo lo que... de todo lo que queremos interpretar aquí esta noche yo quiero... No guardar, como en otras ocasiones lo hacemos, ¿no? No guardar un minuto de silencio, sino en memoria de las personas, ¿no? ¡Ah! ¿Ustedes no lo vieron? ¿No lo vieron, no? Si hemos vivido toda la semana con... con la sangre ahí, así, ¡chacho! ¿Cómo va a ser? Pero miren, ustedes lo van a entender rápidamente eh... ¿Por qué me manifiesto yo de esta manera? ¿Vale? ¡Ay, manacabrones, coño! Miren... Gracias. ¿Tú has visto lo que ha pasado en España? Pues este es mi homenaje a todos los rastas, ¿no? ¿Cómo que no? O sea, pero si por fin, coño, por fin entra el pueblo llano. ¡Maná cabrones! Por fin entra el pueblo llano por el hemiciclo para adentro. ¿Te acuerdas cuando entró Tejero? Peor es entrar con una pistola, coño. Todo el mundo al suelo. No, todo el mundo al suelo. No, todo el mundo al suelo no. Se sienten, coño, que van a escuchar ustedes al rasta. ¡Ay, sí! A ver si lo llama Alberto. Alberto Rodríguez, bueno, lo leemos por aquí un rato. Pero miren, yo, siendo rasta, quiero leerles las noticias, ¿no? O sea, durante al menos 15 minutos, ¿no? En solidaridad con todos los compañeros rastas. Sean de esta isla, no sean de esta isla, de donde quiera que sean, del mundo entero. ¿Saben ustedes por qué? En todos los hemiciclos incluidos. ¿Ustedes no se acuerdan de la chicholina, coño? En Italia, que iban enseñando las tetillas, que era también concejal allá en Italia. Pues, bueno, también quiero decirles que vaya desde aquí una manada de pulgas, una manada de pulgas. Yo creo que a esta mujer, ¿no?, que se llama Celia Villalobos, porque el apellido ya lo dice, su apellido ya lo dice, que todos los lobos, incluidos los perros, los lobos, todos acarrean pulgas. Bueno, pues si el rasta este tiene piojos y los pueden contaminar, los lobos también tienen pulgas. Así que a veces nos llama la Villalobos, o alguna manada de cabrones que nos quieran llamar. Pero bueno, este va a ser mi, ¿ustedes no lo vieron? Mi tributo, ¿no?, a los rastas. Pero no lo vieron ustedes esta semana. No podemos hablar de la Casa Real, tío. No podemos decir nada de la Casa Real, ni de la corona. ¿Te colocaste bien la corona? ¿Tienes? ¿Te colocaste bien la corona? Al rey, ¿no? No podemos nombrar al rey. No podemos nombrar a la... Pero yo vine a hablarle... Bueno, yo quiero hablar un poquito nada más que del clipe, ¿sí?, y de la infanta. ¿Sabes? A ver si lo coges. Yo quiero hablarte esta noche del clipe. Coño, el clipe que... Ah, clipe de fresa, tío. Y de la infanta, ¿no?, de la fanta de naranja, tío. Pues, ¿tú lo viste? Y viste a un dargarín. Tres sillas más allá. Pero no podemos decir nada, tío. ¿Sabes? Ha sido... Una vergüenza, tío. Qué vergüenza nacional, tío. Fuerte pueblo este. ¿Esta es la España que tú querías? Claro, porque todos nos fuimos a las urnas a votar, ¿no? Pues esta es la España que tenemos, con rastas, con lobos, con toda esta manada de cabrones, con toda esta manada de totorotas, ¿no? Pero bueno, miren, no podemos decir nada de la Casa Real, ni si está bien, ni si está mal, si el abogado lo dijo bien, si el fiscal está obrando bien, si los abogados... Pero bueno, tensión en la Casa Real, sí. Hacienda somos todos, entra en el axioma y el eslogan. La precisión de la abogada del Estado resulta desdichada por dos razones. Era innecesaria y transmite la idea de que decenios de pedagogía fiscal han sido una farsa. ¿Sí o sí? Miren, más cosillas. No lo vieron ustedes. En el caso de Arona, en Tenerife, ¿no? Por si ustedes, para que ustedes salgan de duda, ¿no? Ay, que se me va, que se me va el... Coño, no huele bien, joder. Y no tengo pulga, ni piojo. Mira, cosillas. El exalcalde de Arona, ¿no? En Tenerife dice así, no lo vieron ustedes, dice, concesión ilegal de licencias urbanísticas. Siempre ha sido así. Siempre hemos dado licencias ilegales. O sea, Manuel Barrio, exalcalde y concejal de urbanismo, relata en el juicio lo habitual que era conceder permisos de edificación al margen de los informes en contra de los servicios jurídicos. El exalcalde de Arona admite en el juicio que se concedían licencias ilegales, pero que después se subsanaban. Pero bueno, parece ser que tiene que dejar una rumba de millones allí para no ir a la cárcel. Mire, la juez investiga a Domingo González Arroyo. ¿Saben ustedes quién es Domingo González Arroyo? El rey de Fuerteventura. El... Quítame la gafa. El rey de Fuerteventura, Domingo González Arroyo, que ya la semana pasada hablaba a un motel y decíamos que tenía que entregar el bastón de mando, pues le ha costado un paquete porque ahora lo investiga un juez, ¿no? Domingo González Arroyo abre diligencias previas, un juez, tras la denuncia del grupo Botemos, y citará a declarar como imputado al exalcalde. Bien, miren, más cosillas. Alberto Rodríguez, el miércoles, en el momento de prometer su cargo, la falta de respeto de Villalobos demuestra de qué pasta, ¿no? La casta del Partido Popular, ¿no? A veces nos llaman hoy... Estas gafas son para ver de cerca, ¿sabes? Pero, claro, como miro para allá, después lo ven y torta cuando miro para allá, para verlos a ustedes, ¿no? Pues resulta ser que la casta, ¿no?, del Partido Popular, pues Alberto Rodríguez dice que... Dice que es de pelos, coño. Demuestra de qué pasta está hecha la casta, ¿no? Miren, más cosillas, ¿no? Rápidamente, porque queremos contarles un montón de cosas, ¿no? ¿Ustedes no vieron esta noticia? ¿No la vieron? ¿Qué noticias son las que leen ustedes a lo largo de la semana? ¡Ay, a ver lo que nos van a contar después cuando colguemos el teléfono! Miren, el... La cosa es... A veces nos llaman los cuerpos de seguridad del Estado, tío. Pero no para que nos... Simplemente para... ¡Ay, qué bien me queda la rasta! Sino simplemente para que nos alimenten la información, ¿no? Parece ser que... Cuando hablo de los cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil, Policía Local, Policía Nacional, ¿no? Simplemente porque cuando saltan noticias como esta, ¿no? A los medios informativos dicen, ¡Tú, chacho, cómo interpretamos una noticia de esta, no? Pues así, leyéndola. ¿Cómo la interpretas tú? Pues la leemos. Dice, un subinspector... A ver cómo lo coge. Un subinspector de policía, de la policía canaria, se enfrenta a seis años de prisión por el caso Ladrillo. ¡Maná cabrones! Sí, sí. Maná cabrones, ¿no? Digo yo en el sentido, ¿no? Porque manadas son muchos y cabrones son los machos de las cabras. ¡Ay, tenemos que hablar de las cabras esta noche! Pero miren... Es que no hay... A mí me gustaría saber... ¿Quién es el que...? Sí, ahora que soy rasta, ¿no? Rasta... Rasta para acá, rasta para allá. Arrastra de un millo, ¿no? Algo así. Pues a mí me gustaría saber quién es el que le pone el nombre a los casos, tío. El caso Faicán. Mira tú. Mezclar a un Faicán con un caso de justicia. A ver si nos llama esta noche el que le pone el nombre a los casos, ¿no? El caso Ladrillo. ¿Tú has oído hablar del caso Ladrillo? Pues te comento por encima un poquito nada más para que veas cómo está el tema. Dice así. La Fiscalía ha pedido seis años de cárcel, nueve de inhabilitación y más de 1.300 euros en multa a su dispertor del Cuerpo General de la Policía Canaria, Carmelo Sosa, por el denominado caso Ladrillo, que investiga la supuesta detención ilegal de un hombre que se llevó a cabo durante la final de la competición de Murga de los carnavales de 2013 en Las Palmas de Gran Canaria. Pues entre policías anda el juego, ¿no? Y dice así. El caso saltó a los medios de comunicación cuando la Guardia Civil detuvo a mediados del pasado marzo a 11 agentes... ¿Tú no te enteraste de esto? A 11 agentes del Cuerpo de la Policía Autonómica, ¿no? Entre los que se encontraba Mesa y Sosa, ¿no? Tras la denuncia de un ciudadano y varios miembros del Cuerpo Autonómico que hicieron referente a delitos del móvil, falsedad documental y detención ilegal. Ahorita nos llaman esta noche. Alguien, no sé, asesores de los cuerpos de seguridad del Estado y ya vamos alimentando la información. Miren, cosillas, ¿no? Por ir adelantando algo, ¿no? Bueno, yo quería comentarles algo, ¿no? Ah, pa. ¿Tú no lo has visto esta semana, tío? Bueno, esta semana no. Días atrás. Llevan ya un mes así. A veces nos llaman desde el Cabildo, ¿no? El Cabildo de Gran Canaria. Te puedo asegurar, les puedo asegurar que me lavé la cabeza antes de venir. Todo esto está limpio, no tiene piojo, no tiene pulga, no tiene... Pero miren, el mal olor, tío. A veces nos llama Morales, Antonio Morales, que lo tenemos que nombrar esta noche un par de veces. Antonio Morales, el presidente del Cabildo, el consejero de Medio Ambiente del Cabildo. A ver si me lo chuta, compañero, ¿quién es el consejero de Medio Ambiente? A ver si es Brito. Es Brito, ¿no? Vale, vale. Sí, sí. Brito. Por no decir Bruto, ¿no? Porque bastante gordito sí que está, jodido. Se alimenta bien el jodido. No estará comiendo carne de cabra el Brito este, tío. Ahora lo vamos a decir. Mira, pues a ver si nos llama Brito, porque parece ser que las competencias están todas de su lado, ¿no? Y digo del mal olor que causa en el Salto del Negro, tío. Que los vecinos que nos llaman, ¿no? Los vecinos, ¿no? Y voy a hablar de una parte muy importante, ¿no? Y es la guagua de los turistas, ¿no? La guagua de los turistas es tanto cuando pasan por arriba, por la pista de arriba, o cuando pasan por abajo, por la zona de... Antes de llegar a San Cristóbal, ¿no? El túnel, lo que llamamos el antiguo túnel de la Laja. Aquello es un... Aquello es mierda, coño. Manacabrones. Aquello es mierda. Aquí hay una... O sea, tú vas en la guagua y cuando entra el tufo así... Bueno, de hecho es que yo iba a estar... Anoche, ¿no? Anoche fui a una conferencia, ¿no? Y se me pusieron las rastas así, tío. Del mal olor. A ver si me llama Brito, a ver si no le da vergüenza. A ver si no le da vergüenza, ¿no? De que nos estén llamando a cada momento los vecinos. Oye, Juan, ¿para qué nombren lo del Salto del Negro y tal? Y los turistas, ¿qué tal? Y todo el mundo... A la entrada de las palmas, tío. A la entrada de las palmas. Tanto por Arío como por Abás. A ver si no llama. El presidente del Cabildo, Morales. Que bien ha caído Morales en el Cabildo, tío. Ha caído bienísimo. Vaya desde aquí también nuestro... Oye, ¿y si Alberto Rodríguez este hubiera sido parlamentario aquí en el Cabildo, tío? Bueno, vamos a ver. Cosilla. A ver si nos llaman los vecinos desde la zona de... Sí, que queremos saber cosas, ¿no? De lo que está pasando en el vertedero del Salto del Negro, tío. Asqueroso, tío. Mire, a lo largo de varias semanas atrás, yo creo que llega ya el momento. Esto ha sido un poco... Hacer la parodia para todos ustedes. Pero como es un programa en directo... Como es un programa en directo... Le voy a hablar de algo. A ver, Kevin, mándame ese sonido que me parece que me puse el que no es. Ahora, ahora, va. Kevin, el mejor realizador de todas las televisiones. Después lo colocamos. Mire, a lo largo de diferentes programas... Hemos ido hablando de... Y dándole detalles, ¿no? La semana pasada hablábamos... Durante casi al menos 15 minutos con el padre Baez, ¿no? Don Fernando Baez, pastor de alma. Y hablábamos de cabras. Precisamente hablábamos de cabras, ¿no? Pues yo les quiero comentar algo, ¿no? Parece ser que todo esto... Ya la parte... Un poco la parte más... Porque digamos, ¿no? Que este programa... Queremos hacerlo, ¿no? O yo quiero hacerlo entre humor, sarcasmo, ironía, ¿no? Y un poquito así para que ustedes se queden un poco con lo que ha sucedido a lo largo de la semana, ¿no? Pero si ya ha sido así, que la semana pasada hablábamos de cabras y escuchábamos la voz del padre Baez que nos llamaba por teléfono para comentarnos aquello que nos decía. Que incluso le habían acusado de loco. Le habían dicho que estaba medio perdido. Que este señor está... ¿Sabes? Por defender a las cabras, ¿no? Por defender a las cabras y a los pastores, ¿no? Pues en el periódico de ayer... En el periódico de ayer, en la tirada del periódico de tirada regional, ¿no? El periódico La Provincia, del jueves día 14, en la página número 16. Yo creo que todos ustedes lo vieron porque dice... Betancuria usará armas para eliminar las cabras que pasten sin control. ¡Mala cabrones! ¡Mala cabrones! Pero vamos a ver. Pero vamos a ver una cosa. ¿Cómo interpretas tú la noticia de esto, tío? ¿Cómo dices tú? ¿Cómo se puede publicar esto? Pero vamos a ver. El periódico La Provincia está loco. ¡Claro que estoy loco, coño! ¡Que me den una pistola a mí también! ¡Que me den una pistola, coño! Para que veas a quién voy a matar. Ah, pero es un programa de humor. Mira, sí, sí, es que tú no vistes esta noticia. Pero vamos a ver. Betancuria usará armas. Pero ¿y dónde está la Guardia Civil, coño? ¿Dónde está el Ceprona? ¿Cómo sale una noticia esta publicada en un medio de comunicación? Ah, ¿ahora? ¿Cómo la interpretaste? ¿Cómo la interpretaste tú ayer cuando le diste el periódico? Betancuria, el ayuntamiento de Betancuria. ¡Vete a Betancuria, tío! Vale, tú que eres profesional del tiro olímpico, ¡vete a matar cabras! El ayuntamiento de Betancuria detecta un centenar de animales que causan daños a cultivos y a la flora autóctona, ¿no? La actitud de los ganaderos provoca enfrentamientos vecinales, ¿no? O sea, el ayuntamiento, tu ayuntamiento, el de Betancuria, ese está gobernado por una manada de cabrones, pues lo que quiere hacer es matar cabras y van a utilizar las armas. ¡Me cago en 10, coño! ¡No lo leíste! ¡Míralo aquí, conchale! ¡Míralo ahí! O sea, no creo que tengamos un plano más cerca, pero míralo ahí, lo dice aquí en la página número 16. Dice, Betancuria usará armas para eliminar las cabras que pasten sin control. A ver si nos llaman desde Betancuria. Eso fue ayer, pero hoy, en el periódico de hoy, resulta ser que tú te vas para atrás, ¿no? Porque aquí no aparecen sino las caras de los políticos, los mismos de siempre, ¿no? Y los que llegan nuevos con diferentes maletines, ¿no? Sí, los maletines que se irán a llevar, ¿no? Pues en la página número 15 del periódico de hoy, del mismo periódico, el periódico de la provincia, dice, Betancuria, ¿no? Fuerteventura. Los vecinos respaldan... Los vecinos respaldan el uso de rifles para el control de las cabras. A ver si nos llaman los vecinos de Fuerteventura, de Betancuria, a ver quiénes son esos vecinos, ¿no? A ver quiénes son esos vecinos. Sí, o por lo menos que nos dejen su Facebook, ¿no? Sí, que nos dejen su Facebook, las redes sociales, todo este tipo de cosillas, ¿no? Para uno tenerlos vigilados, ¿sabes? O mira, sí, lo que te dije antes. Si tú tienes ganas de... A ti te gusta el tiroteo, a ti te gusta la guerra, a ti te gusta la guerrilla, te gusta todo este tipo de cosillas y tal. Ya yo, se ha abierto la veda en Betancuria también, tío. ¡Vete a Betancuria! ¡Coño, a dar tiro! Que lo dice aquí el... ¡Me cago en la madre! Minuto de silencio por todas las cabras que van a morir, tío. Y el pueblo... Porque fíjate, fíjate la interpretación de los mismos periodistas, ¿no? Antonio Cabrera. ¿Será cabrón Antonio Cabrera? Encima se llama Antonio Cabrera. Bueno. En el de ayer decía que el ayuntamiento va a usar armas para matar a las cabras. Y en el de hoy dice que los vecinos respaldan el uso de rifles para el control de cabras. A mí me gustaría tener la cara de todos los vecinos que respalden ese tipo de... O sea, porque esta noticia puede tener doble... Según tú lo interpretes, ¿no? Porque estoy seguro que todos los vecinos... Todos los vecinos de Betancuria, de Fuerteventura, tienen una cabra, coño. ¡Me van a calentar! ¡Todos los vecinos de Fuerteventura tienen una cabra! Y le molestan. Miren. No te cabrees, Juan, no te cabrees. Que lo hagan otros por ti, ¿no? Bueno. Esto sí lo voy a dejar aquí. Pero antes de dar paso a lo que quiero contarles... Yo leía una noticia esta tarde. Esta tarde leí una noticia que ha salido publicada en todos los medios de comunicación. En todos los portales digitales. En todos los periódicos. Y dice así, de esta manera. Para que tú lo interpretes, ¿vale? El abandono del pastoreo traerá consecuencias ecológicas y socioeconómicas. La prohibición del pastoreo amenaza con provocar una catástrofe ambiental en el mundo entero. La prohibición del pastoreo amenaza con provocar una catástrofe ambiental en el mundo entero. Miren. Como no podía ser menos, yo soy un defensor de los animales. Me crié con animales. Perro, gato, gallinas, palomas. Me crié con todos los animales. Y soy un defensor de los animales. Entonces, todo este tipo de cosas, pues, no las aguanto, no las soporto. No me llega. Me llega a la parte negativa, ¿no? Que es donde me hace brincar, ¿no? Es donde me hace defender, ¿no? O sea, es donde me hace librar y entender un poco con quién quiero emprender una batalla, ¿no? Pero miren, no estoy yo solo, no soy yo solo. Y esta noticia que acabamos de leer tiene una doble interpretación, ¿no? Ahora le echa la culpa a los vecinos diciéndoles que los vecinos están de acuerdo en que maten a las cabras. Yo tengo conmigo hoy sentado. Dale paso ya, por favor, porque llevo todo el rato mirándome. Compañero, cuando quieras. Está conmigo sentado aquí hoy. Yo creo que un poco... Alucinando. Asustado, ¿no? No, no, no. Que va, que va. Un poco asustado Germán Ramos. Un poco porque hoy precisamente, Germán, gracias por venir. Gracias a ti, gracias a ti por invitarme. Bien. Porque es que queremos escucharte, ¿vale? Sí, sí. Hoy precisamente creo que me acabo de decir que se ha creado el colectivo Salvemos las Cabras, ¿no? Sí, sí. Hablamos de ese tema. Sí, llevamos buenas noches a todos. Es la primera vez que me vengo a esta casa y, de verdad, es que estoy privado, ¿eh? Porque es una emisora local y hace falta que todos sumemos desde nuestro espacio en este tipo de medios. Efectivamente, hoy hemos creado definitivamente un colectivo en defensa de nuestras cabras, en defensa de la cabra, ¿no? ¿Por qué hemos creado el colectivo? Porque hemos intentado, por diferentes vías, negociar con la gente del Cabildo, bueno, intentar que el sentido común se imponga y vemos que, lejos de eso, nos ningunean los gobiernos que dicen que llegan nuevos y que son progresistas y que quieren reunirse con los vecinos y que las asambleas y tal. Eso es absolutamente falso. Y, por último, lo último es descalificarnos. Hoy estuve reunido con Fernando Báez, con el padre Báez y con otro montón de gente con las que creamos el colectivo y él no le da casi importancia al insulto de Antonio Morales. No te olvides que es pastor de alma. Claro, pero es que Antonio Morales es el presidente de nuestro Cabildo. Antonio Morales es el que el otro día, cuando el presidente del gobierno de Canarias le hizo una referencia a él, puso el grito en el cielo e incluso amenazó con ir a los juzgados. Porque había que respetarle, que hace un hombre que está pidiendo respeto, insultando a los medios de comunicación a una persona porque desciende las cabras. Es que, ¿sabes? Es una contradicción tan grande que tú dices, coño Antonio, estaba muy bien, en Agüime hiciste un trabajo fantástico y ahí se nota, pero es que ha llegado el Cabildo y te has perdido. Es decir, está totalmente perdido porque, primero, ese ninguneo, ese orgullo, esa altanería, ¿verdad? ¿Y Brito, en este caso, el consejero? No, no es si no sabe ni contesta. Sencillamente se está dedicando a reunirse con algún alcalde concretamente para decirle con la boca chica que va a seguir matando cabras y que, si no se calla, no le da el dinero de la subvención que viene de Europa que reparte él y descalificando también con la boca chica a la gente que estamos intentando defender este tema de las cabras. Yo creí que era el único loco, ¿eh, Juan? No, Germán, Germán, mira, este es el programa más calentito de todas las temporadas y de todas las televisiones. Te voy a tener que empezar a tirar de la lengua. Cuando tú leíste el periódico ayer, ¿cómo lo leí yo y viste lo de las cabras? Eso es mentira. ¿Y leíste el de hoy? Claro, yo trabajé en ese periódico, ¿eh? Sí, y tú leíste el de hoy, ¿no? O sea, y luego, cuando tú ves todo esto, dices tú, pero ¿a quién quieren engañar? ¿Qué es lo que quieren hacer? Claro. O sea, ¿se trata de amedrentar al pueblo? Detrás de esto hay un anuncio. Detrás de esto hay un anuncio. Es decir, detrás de esto hay una contratación de una campaña publicitaria que vale XPZ y que esta gente la van a sacar. Esta es la noticia real. ¿Vendrán a ver los casatiradores? ¿Cómo se llama? ¿A Fuerteventura? No, 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 no. A Gran Canaria, lo que está diciendo el consejero, te digo, con la boca chica, y en Petit Comité, en reuniones privadas, que se creen que nosotros nos enteramos y nos estamos enterando, porque son la misma gente que se reúnen con ellos, los que después nos llaman a nosotros para decirlo. Mira, no pudimos decir nada, pero él nos dijo que iba a seguir matando cabras. Y ahora te pregunto, Germán, ¿dentro del colectivo hay alguien que nos pueda decir hasta qué punto puede actuar el CEPRONA o la Guardia Civil en este caso? Claro, claro, en esto estamos. O sea, Nicolás Rodríguez, que es el que hemos elegido entre todos para que sea el abogado que nos represente en este tema, porque van a haber diferentes caminos que van a empezar ahora. Ahora, el uno es el más importante de todos, que es el apoyo de ustedes, el apoyo de la gente, el apoyo de los vecinos, el apoyo de los medios, que digan, oye, mira, vamos a recoger firma, vamos a explicar de alguna manera, oiga, deje usted las cabras. Después hay medidas alternativas, como hoy proponía Fernando Báez, que me parece una idea fantástica, que se están montando un montón de huertos urbanos. Pues muy bien, adoptemos una cabra y pongámosla en el huerto urbano. Sí, sí, qué bueno. Oye, que es una idea que, oye, adopte usted una cabra, en vez de matarla, la llevamos al huerto urbano y que los vecinos se aprovechen de la leche de tal, y cuando ya se ponga vieja la cabra, que la mate. Pero sigamos todos los días, Germán, vemos todos los días cómo están la gente registrando los contenedores llenos de basura para llevarse algo a la boca. Y resulta ser que no les dejan tener una cabra. O sea, y esta gente se ponen a matar cabras. O sea, es que no lo entiendo. Claro, pero estamos hablando de... Mira, perdona, es que el otro día me reuní en las palmas de Gran Canaria con gente de Coalición Canaria, que al parecer van a apoyar una moción que se va a presentar en todas las instituciones, incluso ellos están dispuestos a llevarla, diciendo que... Bueno, denunciando y rechazando este tipo de actuaciones del cabildo de Gran Canaria. Porque Antonio Morales no quería escucharnos y al final va a tener altavoces en todas las instituciones, desgraciadamente. Y que, hombre, que digo, es decir, lo que tú dijiste al principio, a mí nos llama ahora Antonio Morales y nos dice, dejamos de matar cabras, mira, hacemos una fiesta, se acabó el problema y no pasa nada. Pero si siguen con esa perreta de intentar matar los animales, lo que va a pasar es que vamos a seguir enfrentando, no vamos a llegar a seguir subiendo los niveles de enfrentamiento y esto no sé dónde va a llegar. Pero, hermano, ¿tú te acuerdas de la época mía? Sí, sí. Aquella época en que decíamos todos, salvar Beneguera, oh, Beneguera, salvar Beneguera. Y nos fuimos todos y salvamos Beneguera. Salvar, salvar Tindaya, oh, salvar Tindaya, tú me llamas Tindaya. Pero ¿y dónde está este pueblo que nos salva a las cabras, hermano? Dice, no, es que es por los endemismos, pero ¿y qué mayor endemismo que nuestra historia? Es decir, nuestra cabra canaria, nuestro animal, es un símbolo de nuestra tierra que viene del norte de África con los canarí cuando nos invadieron, o sea, cuando llegaron a colonizar esta tierra. Y ese símbolo, más allá de que además de ser un animal muy provechoso, que te da leche, que te da lana, que el surrón sirve, lo recordamos todos para el gocio. Pero vamos a ver una cosa de más. Yo no sé, yo no sé, yo estoy alucinando. ¿Cómo es posible que después vemos a Brito, vemos al presidente del Cabildo, y vemos a toda esta corporación, incluso en los ayuntamientos por ahí, comiendo queso, tío, y le gustando el queso y diciendo, oh, el queso flor de balsequillo, el queso tal de arriba de Tejera, el queso tal, pero... ¡Van a cabrones, coño! ¿Cómo te atreves a decir si resulta ser que ese queso está hecho de leche de cabra, coño? ¿Y ahora vas a matar las cabras? Oh, porque se comen del endemismo. Es que es increíble, es decir, es que es lo que yo cada día me explico menos. Vamos a ver, si tú quieres colocar una hulaga, que le llamamos a hulaga, un cedro, si quieres colocarlo y quieres que se salve y que no se lo come una cabra, coño, ponle alrededor un callarro, como hacían la gente de toda la vida nuestra, es decir, ponle un callarro alrededor, les incas una tela metálica por arriba y hasta que crezca, no las matan, pero es más, es decir, eso es radicalmente falso, porque se puede demostrar, lo que acabo de leer de eso, sobre el tema de que si eliminamos las cabras, vamos a eliminar, vamos a hacer un grave daño a la ecología, es que hay que recordar que las cabras son las que nos enseñaron a podar, es que nosotros no sabíamos podar el ser humano y nos enseñó a las cabras. Dame un primer plano, compañero, gracias. Miren, el domingo, hermano, este próximo domingo, creo que va a haber una feria en San Mateo, va a haber una feria en San Mateo, de pastores, de... Ponme ahora, hermano, bueno, yo lo voy a hacer a todos ustedes, a todos ustedes, a todos ustedes, a todos ustedes, sí, tú también, coño, a ti también, sí, tú que estás ahí con los huevillos echados, te voy a decir algo, mira, ustedes que van todos los domingos, ah, va al sequillo, ¿no? Ustedes que suben todos los domingos a echarse el piquito ahí arriba, a San Mateo, a echarse el baile y tal. ¡Llévate una cámara, coño! ¡Llévate una cámara! Y grábame al presidente del cabildo, que va a ir ahí arriba, a ver si lo ves comiendo leche cabra, y a ver si lo ves comiendo queso, coño. Y esa foto, esa foto, me las traes aquí al programa, me las manda, que sí, coño, me las manda, pero quiero que vayan detrás del presidente. Hermano, deberían ir todos ustedes, todos ustedes que tienen animales, coño, detrás del presidente, a ver si se echa un pisco de queso a la boca, para decirle, el queso que usted se está comiendo, señor presidente, es de una cabra muerta, que la mató a un francotirador. Claro, 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 es que este es el tema, es decir... Hermano, sean ustedes mis cómplices, coño, sean ustedes cómplices conmigo. Cuando vayan el domingo a San Mateo, vayan detrás del presidente, y fotos, y me las mandan a mi Facebook, o me las traen aquí, por la dirección de Canal 4 ahí, Kevin, me las mandan a esa dirección. Chacho, hermano. Sí, sí, muy buena idea, es muy buena idea. Yo no tenía el sitio donde ir el domingo, pero vamos a ir todos a San Mateo, hacerle fotos al presidente del Cabildo. Claro, pero es que, yo lo que no entiendo, es cómo siguen más adelante, es decir, hasta dónde les llega la borrachera que tienen, mentales, es decir, cómo es posible que saben que tienen a un pueblo en contra, porque lo saben, porque aquella carta primera que escribí, yo no me lo creía, pero en el Facebook se comprobó que habían 207 mil personas contestando la carta, y apoyando, yo no me lo creía, es decir, es más, llegó un momento en que era la campaña política, y me daba cierta cosa, y quise retirarlo, decir, bueno, cuando termine la campaña, pues para que no crean que quiero influir en uno, en otro partido, y ya el Facebook no me lo dejaba hacer, porque aquello se extendió de una manera escandalosa, vale, si sabes que tiene a Fernando Baez, que es el padre Baez, que también tiene otra ronga de gente que está diciendo no sé qué, tienes a los pastores en contra, tienes a todo el mundo en contra, ¿por qué no te sientas a dialogar? ¿Qué problema tiene? Porque claro, quieren situarlo a lo mejor en el problema de 4, 4, 5, 10, 15 pastores, uno a 12, no, 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 no es un problema de los pastores solo, es un problema de todos los gran canarios, de todos los canarios, es decir, es un problema sentimental, es un problema de nuestra idiosincrasia, de nuestro arraigo, claro, de nuestras raíces, no, no vengas a manipular a 4 agricultores, o a 4 ganaderos, diciéndole, mira, yo te voy a dar la subvención, y tú dime, no, no, hombre, no, no, estamos hablando del pueblo canario, que el pueblo canario se ha levantado y ha dicho, oiga, que usted no mate cabras, que hay otro remedio, que hay otra manera de hacerlo, las ponemos en un sitio más controlado, pero es que encima vienen francotiradores pagados con dinero público, creo que 45 mil euros, creo, de los impuestos de todos ustedes, para pagar francotiradores y matar a las cabras, y después encima no las recogen, porque dicen que tienen que venir los buitres, que los buitres también tienen que comer, claro, sí, 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 que hay una colonia de buitres, y que entonces hay que alimentar a los buitres, y los cuervos, y por eso, y los cuervos y tal, y entonces, pues hay que dejar las cabras allí para que se lo coman, la verdad es que, es tan, tan loco, eso es tan, tan raro, hay mucha gente que nos llama a este programa, Germán, que nos dicen que, que estamos viviendo un momento en la política nefasta, que los políticos que tenemos, son todos unos inectos, unos incapaces, lo cual corroboro, porque está claro que, mira, méritos, incapaces y de facto, aquí están haciendo unos méritos extraordinarios para eso, es decir, con este dato, con este, con este tipo de actuación, una cosa que se puede solucionar, claro, es que, no me digan ustedes que no están haciendo méritos esta gente, para tirarlos a la basura, como el otro día, supuse, me mandó alguien en un Facebook, o sea, creo que fue en Irlanda, directamente, cogían a los políticos, y los lanzaban a los cubos de basura, es decir, a mí no me gustaría que eso ocurriera, a mí me gustaría que ustedes, nos apoyaran, para que, podamos conseguir entre todos, que entren en razón esta gente, es decir, que le digamos, mire, oiga, no siguen ustedes matando, es un símbolo de nuestra tierra, ustedes no pueden hacer eso, no es que traigan francotiradores de fuera, no, ni tampoco de aquí, vamos a utilizar, que ustedes quieren plantar cedros, en una tierra, que por cierto, esto es un terreno sembrado, ya el otro día hablé de eso, lo quiero ampliar hoy un poco más aquí, porque, sí, porque, el dato es muy importante, el terreno, el macizo de la zona, de Huigui y de Neguera, es, es una, zona comunitaria, de manera que hay un documento, escrito, que dice que los vecinos, de la zona, son igual de propietarios, y tienen la misma capacidad de decisión, que puede tener el Cadildo, el gobierno de Canarias, o el propio ayuntamiento, de allá abajo, por cierto, por cierto, en la reunión de hoy, acaban de decirnos, que nos está esperando, al colectivo entero, el alcalde, de Mogán, del Partido Socialista, para, bueno, hacernos una buena recepción, y apoyar, esta medida, que es lo que tú alucinas, dices, vamos a ver, pero, el Cabildo, no tiene el PSOE gobernando, en el propio Cabildo, como que un consejo, el alcalde, de la aldea, que es del partido, del mismo partido, del Partido Socialista, por eso te iba a corregir, de Mogán, no, de la aldea, el alcalde de la aldea, que es del Partido Socialista, que es del mismo partido, que, de los que están gobernando, en el Cabildo, te apoyan allí, y resulta que, en el Cabildo, no hay nadie allí, que coja, Ángel Víctor Torres, cualquiera de ellos, que coja, Paco Trujillo, cualquiera, que coja al brito este, y le diga, chach, para un poco macho, porque nos están, lloviendo aquí, críticas, palos, y, y, bueno, y, y un poco, la necesidad de la gente, de no llegar a ese tipo de, de acciones, claro, pues vamos a ver, mira, yo soy un trabajador, que no vivo de eso, no vivo de venir a montar bullas, ni escándalos, me imagino que tú tampoco, la gente que está en el colectivo, son gente que tiene, cada uno sus ocupaciones, los pastores, la gente, tal, nosotros no tenemos ninguna gana, ningún interés, ni en dañar la imagen del cabildo, ni en dañar la gestión, que estén haciendo Antonio Morales, y ese equipo, todo lo contrario, es decir, a mí me parecía una oportunidad de oro, que el cabildo cambiara, que se aireara aquello, que entrara gente nueva, y que, bueno, y que en fin, y que viéramos otra cosa, pero, no lo tenemos, que oscuro, que oscuro, porque tienen que ser maletines negros, que oscuros maletines pueden haber, detrás de todo, vale, 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 porque, porque queda claro, Germán, yo te acabo de leer ahora, que el abandono del pastoreo, traerá consecuencias, ecológicas, y socioeconómicas, en cadena, pero que son gravísimas, y además es facilito de entender, mira, cuando una cabra pasa por el campo, cuando, con las pezuñas, hace un pequeño arado, ¿no?, es decir, remueven la tierra, con lo que comen, con las cagarrutas que comen, pues, ahí van semillas también, y fermentan la tierra, con lo cual, y la que no fermenta, con la semilla que tiene dentro, la, el estiércol, el estiércol, que no se germina, el otro tipo de plantas, que esté allí, nos hemos olvidado de todo eso, y nos hemos dedicado, a cuidar el rabogato, este famoso, que es increíble, es decir, el rabogato, el rabogato, es tan grave, es tan grave, eso es una enfermedad, no, 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 hay un diólogo, mucho más famoso, que el que utilizaron, esta gente, para hablar de lo de las cabras, que es Chachillarrero, que es muy bueno, que dice, que el rabogato, es más peligroso, que los incendios, más peligroso, que los incendios, ten en cuenta, que una semilla de rabogato, está inerte, muerta, siete años, siete años, en la tierra, y no pasa nada, le cae una gota de agua, y pon, revienta, hoy me contaba un amigo, Antonio Ramos Ramos, curiosamente, tiene el mismo apellido, aunque no, no somos familia, hoy me contaba Antonio Ramos Ramos, que en su casa de Galdel, la semilla le llegaba, por el aire, y que la semilla, tiene una especie de paracaídas, que le caía encima, de unas macetas, que tenía en la azotea, y estamos hablando, de un mato, que ha venido, porque era muy bonito, con las hojitas, y no sé qué, y ahora resulta, que nos ha invadido, todo el territorio, no lo quieren, ni las cabras, porque no se lo come nadie, no se lo come nadie, y por ejemplo, hay una zona, que está entre Mercalas Palmas, y el centro comercial, el Mirador, aquella zona, y aquel territorio, un millón novecientos mil euros, de presupuesto, para regenerar, la fauna y la flora canaria, vete para que lo veas, lleno de rabo gato, es decir, el rabo gato, se ha comido, literalmente, a las tabas, a los venos, a todos, bien, Germán, nos queda poquísimo tiempo, para irnos a publicidad, me gustaría hacerte, digamos que, intenta de hacer un llamamiento, si fueras a hacer un llamamiento, ¿a quién se lo harías primero? ¿Al Cabildo? ¿Al pueblo? ¿Al pueblo llano? ¿A la gente? No, no, intenta de, de acercar un poco, lo que es la, yo en principio, agradecerle, a Canal 4, a Canal 4, que, oye, que nos ha dejado, desarrollar este tema, porque los grandes medios, como has podido comprobar, pues, están, literalmente, comprados, por, los políticos, que, hice muy bien lo que me dijo, que, intentan vender una noticia, como la que acabas de leer tú, que los vecinos, apoyan, que vayan con rifles, a matar, no, es decir, eso no se lo creen, ni que escribieron noticias, pero claro, hay que poner ese titular, porque la gente lee el titular, después no, no se pone a rebuscar debajo, hay que poner ese titular, porque detrás, vendrá una campaña, de publicidad bestial, de vete a saber, si de los graneros, porque después hay otra, es decir, el que, controlen las cabras, va a propiciar inmediatamente, un negocio, para los vendedores de piensos, que, en algunos casos, son adictivos, estoy diciendo algo grave, muy grave, es decir, piensos en Canarias, que se están vendiendo, que se convierten en adictivos, y, les cambian radicalmente, el gusto de las cabras, por eso, muchas veces, cuando nos comemos un queso, sabe lo mismo, de un sitio, que de otro, que de otro, y dice, coño, antes yo me comí un queso de molla, de la zona aquella, tenía un sabor, me comí un queso de ingenio, agüíme, y por el pienso que le echan, claro, claro, porque, el negocio, el negocio, el negocio reboto del siglo, podría ser, claro, es decir, yo, primero, evito que sea silvestre en las cabras, con lo cual, no va a haber diferencia, entre una y otra, porque, porque no cogemos una cabra silvestrada, de esta, la mete, tres meses en un corral, que se puede hacer, que la cabra la aguanta, y que lo soporta, después la ordeña, y te haces un queso, para que veas la diferencia, no, no, dime cuántas cabras, que estén sueltas, en nuestros riscos, están enfermas, ninguna, es que, Germán, comunicador, locutor, presentador, ¿cómo te metiste en esto? Hombre, hace un montón de años, bueno, ya no sé ni cuánto, tenía mucha inquietud, y estaba en Cataluña, y en Cataluña, empiezo a trabajar, a colaborar en una emisora de radio, Radio Libre, era una fórmula diferente, ya después termino el cuartel, me vengo a Canarias, ingreso en el Eco de Canarias, era el periódico del movimiento, era un periódico de Franco, donde estábamos todos los comunistas, se nos llamaba comunistas, a todos los que no estábamos con el radio, o sea, yo nunca fui comunista, pero bueno, recuerdo perfectamente, Rafa González Morera, Pepe Leymán, Trujillo Bordón, López Galán, o sea, bueno, Nanino Díaz Cutilla, éramos todos, una pandilla comunista, como decía el director, de allí, cierra ese periódico, me voy a la radio, Radio Las Palmas, y después montamos las primeras televisiones locales, me alegro muchísimo, que esta por lo menos sobreviva, camine, y ya que yo sé los esfuerzos que, que conllevan este tipo de proyectos y tal, y ahí estoy, con una televisión en IP en internet, con más cosas. Bien, Germán, darte las gracias por estar aquí esta tarde con nosotros, en este programa, y darle la enhorabuena a ese colectivo, y esperemos que de alguna manera, yo, ustedes saben que yo utilizo mucho, esa rabieta que me da, pero es una rabieta momentánea, para hacer el programa, pero sí es verdad que, me gustaría que todos ustedes, que todos ustedes, incluido el colectivo, en el que, que cuenten con este, con este programa, con nosotros, y de alguna manera también, hacerlos, hacerlos cómplices, hacer cómplices al colectivo, de que el domingo cuando vaya Antonio Morales, porque va a estar en San Mateo, va a estar en San Mateo, pues que un poco el colectivo, alguien del colectivo que se puede acercar arriba, para hacerle fotos y decirle, Morales, o a Brito, ¿no? Claro, claro, el queso que usted se está comiendo, es de una cabra muerta, de las que mataron los francotiradores, a mí yo me conformaría, con que respondiera, le mandamos una carta, la han leído doscientas y pico mil personas, y no la ha leído el presidente del Cabildo, pero es sencillo, don Antonio, ¿por qué coño está matando a las cabras? hombre, conteste, es sencillo, diga usted algo, pero no quiere decir nada, este es el problema, Germán, gracias por estar aquí, gracias por contarnos todo lo que nos has contado, enhorabuena por el colectivo, y a seguir adelante, y a seguir luchando, por lo menos, un poco por esto, porque somos los defensores de los animales, ¿no? y somos los que, de alguna manera, transportamos, y queremos seguir transportando, ese arraigo, y esa, digamos, esa raíz, ¿no? que nos puede dejar una cabra, y más una cabra guanila, a lo largo de todos los siglos, que ha estado sobreviviendo aquí en Canarias, gracias de verdad Germán, muchísimas gracias, sé que hay mucha gente del colectivo, mirándote, con los ojos como platos, ahora en estos momentos, amigos del colectivo, ven, Juan, se suma también, estará con nosotros, en esta lucha, y los espero a todos ustedes, porque esta es una batalla, que tenemos que ganar, porque el sentido común, el que tiene que ganar, muy bien, gracias Germán, y a todos ustedes, venimos enseguida, y a la vuelta, nada, no queda poner el programa calientito, ni nada todavía, venimos enseguida, si tienes que retirar, material que contiene, enganamiento, bidones, plancha, aislamiento, etcétera, no olvides llamar a FDS Canarias, lo retiramos, y te entregamos, la documentación de autorizado, por un coste razonable, FDS Canarias, siempre apostando, por el medio ambiente, el próximo sábado 30 de enero, el maestro Bank, impartirá un seminario gratuito, de defensa personal femenina, en su gimnasio Hankook, en TELDE, para más información, llamar al teléfono, 928-69-68-66, Si no lo haces en tu casa, no lo hagas tampoco en tus calles, TELDE es tu hogar, cuídalo, el mercado agrícola y artesanal, de la Vega de San Mateo, quiere agradecer, la fidelidad de sus clientes, el día 17 de enero, a las 12 del mediodía, con un concierto de los cofiones, acompañados por varias orquestas, en la Plaza del Pueblo, donde también habrá un potaje popular de jaramagos, exposición de vehículos clásicos, castillos hinchables y baile, todo ello con carácter gratuito, les esperamos en la Vega de San Mateo, en la Vega de San Mateo, en la Vega de San Mateo, para ir a la Vega de San Mateo, ¿es es cool si holde tu hando? ¿es es raro si piensas limita? ¿estás mal si piensas limita? ¿uas supongo que no sabía lo que te ve? ¿estás bien? ¿qué te parece lo que te parece? ¿verdad? ¿qué me nervioso si no me realmente no can ni... ¿qué vamos? ¡no es la Vega de San Mateo, ¡ya es la Vega de San Mateo! ¡ya es la Vega de San Mateo! ¡ya es la Vega de San Mateo! ¡Suscríbete al canal! 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 La SEAR condena la detención de tres bomberos voluntarios españoles en Lesbos. La Guardia Costera griega en Grecia detuvo ayer casi 24 horas a tres bomberos voluntarios españoles de la organización Promehide, una organización que lleva desde el día 3 de diciembre del pasado año colaborando en las tareas de rescate en la isla de Lesbo. Les acusan de un delito de tráfico ilegal de personas y está previsto que la vista se celebre mañana sábado y se enfrentan apenas de hasta cuatro años de cárcel. Pero vamos a ver, y sigue la noticia diciendo, y se resulta particularmente grave que las autoridades griegas detengan a bomberos que colaboran con sus equipos en el rescate de personas en una de las zonas más conflictivas donde llegan los refugiados del continente. En vez de centrar sus esfuerzos en coordinar con ellos para salvar el máximo de vida, lamentó Estrella Galán, secretaria general de la SEAR. A ver si nos llaman, alguien que sepa algo de esta noticia o alguien que nos pueda alimentar esta noticia porque, ¿tú te imaginaste, tío? Que tú seas bombero voluntario y te muevas por esos mundos de Dios por ahí y que trates de salvar personas en una orilla y lo que hacen las autoridades griegas es detenerte y encerrarte porque ahora están todos los familiares ahí esperando a ver qué puede pasar porque parece ser que todavía no hay pronunciación del gobierno de la España, ¿no? Sí, a ver si nos llama... bueno, iba a decir algo pero no lo voy a decir. A ver si nos llaman, no, a ver si nos llaman todos ustedes porque vamos a colgar el teléfono a partir de ahora. 928682342 y el 928682928 y esperamos que un poco pues toda esa batería de llamadas, ¿no? Como ustedes suelen hacerlo siempre, los viernes por la noche, no salgan de sus casas hasta que no termine el programa. Porque se van a enterar ustedes de un montón de cosas y yo les voy a ir recordando cosillas, ¿no? Así que 928682342 y el 928682928. Miren, a mí hablar de animales es que me pone como una moto. Y como soy protector de animales y de plantas, también soy biodiversidad, no sé cómo se dice, bisexual, ¿no, coño? Bueno, BIS, BIO, DIVERSI, BIODIVERSI, para allá. Pues, ustedes nos llaman esta tarde y ustedes interpretan, ¿escucharon ustedes a Germán? A ver si de alguna manera nos llaman. ¿Ustedes creen que no nos están viendo los de Podemos, Brito, el consejero o sus asesores? ¿No nos están viendo, no? ¿No ven este programa, no? Este programa lo ven en el mundo entero, online, para allá. ¿Lo ven? ¿Tú pinchas en internet ahora? Las 3 W, es ahí Canal 4. Y te sale toda la programación de Canal 4. Tenemos llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches, Juan. Buenas noches, señora. Cuéntenos. Pues, antes que nada, decirte que no me gusta verte esa peluca que tenía. ¿Cómo que no? Porque ahí te salen los piojos. ¿Qué no? ¿Cómo va a ser? Antes de meter la camisa en la lavadora, registe bien el bolsillo, porque a lo mejor tienes alguno. ¿Qué no, conchale, que no tiene piojos? No, tiene chincha. Pero vamos a ver, ¿ahora los rastas tienen piojos? Sí. ¿Sí? Sí, claro. ¿Y ustedes las mujeres que tienen el pelo largo no tienen piojos? No, porque hoy hay personas que sí y hay personas que no. Ah. Yo estuve en una peluquería y me quité de ella porque había muchos piojos. Sí, pero sí. Mira, o si se escucha mejor. Yo te llamaba también esta noche porque me dio una gran alegría de ver a Germán. Sí. Que hace muchos años que no lo veía como persona, como buen locutor, como buen compañero. Es una excelente persona. Germán, es de los nuestros, es de los buenos. Son estos de la madera buena. ¿Qué más nos cuenta? Deciste también, Juan, que ya pusieron ya la, esto, la sanización este de... ¿De qué? Pero está todo aquí. ¿Sí? Sí, que antes que iba, yo te dije a ti que él estaba para arriba nada más, ¿no? Lo que reclamabas un poco ahí en San Antonio. Sí, pues ya esta semana la pusieron, ahora se puede ir para abajo y para arriba, ¿no? Qué bueno. Ahora sí, señor, porque dice que había que hablar con este... Con él de la carretera, ¿cómo se llama él? ¿El concejal? El concejal, sí. ¿De carretera? Sí, sí. ¿Con Alejandro? No, 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 el otro es... ¿El hoy? Con Martel, con Martel. Ah, Juan Martel es el de festejos, el de los voladores y eso. Bueno, a lo mejor tiré alguno que ya en San Juan cayó bien. Escucha, ¿y el taxista? El taxista, el taxista dice, no, usted se lo dice a ese que yo acabo de nombrar ahora. Pero escucha la cosa, Esperanza, anótame las matrículas, coña. Sí, no, ya la cogí ya, lo que pasa es que no la quiero decir ahora. Vamos a dejarla. ¿No quieres decirlo? No, no, vamos a dejarla. O sea, ¿sabes tú qué...? Pero para la próxima vez si la cojo. Escucha la cosa, con una cosa que te voy a decir, ¿vale? Al lado de la matrícula de los taxis, hay dos letras, ¿vale? Es una S y una P. Sí, sí, sí. ¿Sabe qué quiere decir eso, Esperanza? Público. Servicio público. Ya ahora tú lo interpretas como tú quieras, ¿vale? Sí. Bueno, y a ver si una vez en la vida, hombre, la iglesia de aquí de San Antonio. No hay cura. Estamos viendo aquí a San Juan la iglesia. Pero no hay curas para esa iglesia. Por lo visto no hay cura, Juan. Escucha una cosa, ¿no será que ustedes, yo lo dije ya la otra vez, esperanza, ¿no será que ustedes no creen o creen poquito en Dios? Yo creo bastante, es que las demás no crean, no te digo. A ver si nos llama esta noche el Padre Bae. A ver si nos llama esta noche el Padre Bae. A ver por qué, a ver qué le ha parecido primero que nada la conversación de Germán. Y luego por qué no hay curas para cubrir las necesidades, digamos, en la iglesia de San Antonio. Gracias, esperanza. Venga, un abrazo de parte de Carmelo. Un beso muy grande y un abrazo para Carmelo. Y un besito también, coño. ¿A qué me pongo la peluca? Ay, 928-682342 y el 928-682928. Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches, no me interrumpa, ¿eh? Por favor, Miguel. No me interrumpa. Venga. Vamos a ver. Yo conozco bien el tema de Betancur y te lo diré después con tranquilidad, pero respira dos o tres veces, por si acaso. Vamos a ver. Mira, la televisión canaria, que es pública, que es nuestra, le ha cobrado a Teror 30.000 euros por el fin de año y a Garachico 45.000 euros. Siendo una televisión pública. Mira, Isabel Guerra tiene un papelón de miedo. ¿Sabe quién es la alcaldesa de Teror? Es de Nueva Canaria, pero pactora en Teror con el PP. Y ahora Juan de Dios, que era del PSOE, del partido de ella, va a entrar en el cabildo, que está en Nueva Canaria. La verdad que es un tío de miedo. Mira, la culpa de Arona de la licencia, ¿sabe de quién es? ¿De quién? Del secretario. Pero que está muerto. Pero para salir de la cárcel tiene que pagar 60 millones de euros. Ya, ya, pero el secretario no puede salir del cementerio. Mira otra cosa. Yo también soy Rastatui. ¿Sí? Sí, 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 sí. Bien, bien. Mira, el rabo de gato no lo cuida nadie. Así que... No se lo comen ni las cabras. No, no, no. Y las cabras no van a ningún ambulatorio, como le oía uno decir que no hay ninguna cabra enferma. Bueno, mira, el tema ese de Betancuría, que tú también lo conoces, es todo agrícola. Sí. Y es jodido que tú tengas 4 o 5 cercados de piña, de papas y tal, y se la lleva. ¿Sabe lo que pasa? O sea, se lleva varios años diciéndole a los dueños de las cabras que están sueltas por ahí, que están marcadas, y los tíos hacen caso. Las larga en enero y en el otro enero va y las recoge, quita los va y fumata y tal. Y no le hace caso a nadie. Coño, y si yo tengo un cercado de millo y al siguiente día no hay nada, a la patada la mato. Ahora sí le voy a decir algo. Pues multen al pastor, coño, no maten las cabras. No, ¿qué pastor? Si el pastor no le hace caso al ayuntamiento. ¿El ayuntamiento es el que dice que va a ponerse así? Si multaran al pastor con grandes sumas y cantidades de dinero. No, no, pero allí hay más de 150 kilómetros de largo de Betancur y arriba. ¿Sigo para adelante corriendo? Venga, venga. Mira, embarqué yo. Alguien me dijo que lo dijera otra vez. El barquete de la Odeiva dice que a él no le importaba lo que dijera la gente, ni su votante, ni nada, porque la mayoría no sabe leer. Mira, agenda no somos todos. Son rumores, son rumores. Son rumores. Mira, el Partido Popular dice que va a renovar para salvar a España. Y va a meter a Arena, Celia Villalobos, Rafael Hernando, Rajoy, García Escudero, Osoria, Cospedá, García Margallo, etcétera, etcétera. Una manada de carros de mucho cuidado. ¿Y a Básena también? Él quiere entrar, pero seguro que no. Mira, y va a terminar en el Hospital Manila Infantil. Esto ya es un poco serio. Pasa una cosa. Para 213 de cama, por la noche, ¿sabe cuánto hay? Dos heladores. Doscientas trece camas. Dos heladores. Y otra cosa, mira, los turnos especiales de noche, en urgencia, en ginecología, hay tres heladores. En urgencia pediática, dos heladores. En quirófano, uno. Un encargado de turno. Y para toda la área de hospitalización, dos heladores. ¿Hospital insular? No, no, hospital materno infantil. Materno infantil. Y otra cosa, en donde están los niños chicos, creo que se llama neonato, hay 20 incubadoras. Niños que están allí de oncología, pediatría, unidad medicina intensiva, ta, 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 ta. Por las tardes van cientos de personas a visitar, como todos hemos ido, pero hay una inseguridad que le roban hasta los pacientes porque no hay heladores. Y otra cosa para decir, hasta octubre no habrá gobierno en España. Apúntalo bien por ahí. Hasta octubre de este año. Gracias por la llamada. Gracias por la llamada. Hasta octubre. Conchale. Hasta octubre no habrá gobierno en España. Vamos a anotarlo. Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, cuéntanos. Buenas noches. Yo sigo aquí de la escalerita y soy amante de los animales. Muy bien, cuéntame. De los animales. Vale, entonces yo creo que lo que está haciendo es un crimen. Eso no se puede hacer. Las cabras, yo tengo 67 años y soy amigo de Paco, de un compañero, ¿no? Sí. Y eso de matar a las cabras, eso no lo encuentro yo. Gris y yo, de chico, en el puerto, todo el mundo tenía cabras, gallinas, de todo, y no había problema ninguno. Y por la parte de arriba, el tenar, a todo eso ahí, siempre toda la vida asistió a las cabras sueltas. Las cabras sueltas. ¿Por qué? Yo iba cuando tenía seis años para arriba y Gris y que eso es lo que está haciendo no es correcto. No, 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 no lo encuentro yo. Hay otros medios de cogerla y darse a la cualquiera que la tenga en un sitio, como lo que usted dijo antes, lo que está haciendo los jardines de lo que están por ahí está, de la barría. Le coge una cabra ahí, le haga un pechito y le debe comer. No se puede matar así por, matándolo con un francotirador. ¿Cree usted que es un auténtico asesinato? Claro que sí, sí, sí. ¿Por qué cree usted que, por qué cree usted que, porque claro, cuando oigo, es lo que me llama la atención de todo este caso, ¿no? Seprona, Seprona, y lo vuelvo a nombrar porque son... No, no, el Seprona nada más que está, nada más que va a multar a los que tiene barco. ¿Pero si es que Seprona significa servicio de protección a la naturaleza? El Seprona tiene que decir, el Seprona es para proteger a los animales, no para matarlos. ¿Y por qué en este caso no protege a este tipo de actuaciones? Claro que no protege, tiene que protegerlos. Y vamos a ver, ¿por qué dice el Cabildo ahora? El Cabildo, o sea, el Cabildo... Yo lo leí, yo lo leí, eso en el periódico. ¿Los vecinos respaldan el uso de los rifles? ¿Los rifles? ¿Los vecinos qué son los vecinos? ¿Quiénes son los vecinos? Me gustaría ver las caras de los vecinos. Claro, los vecinos, porque siempre ha existido el Bascabra, ¿cómo va a matarlos? Eso no puede ser... Mira, yo quisiera saber, el señor que se puso ahí, para ir más o menos de ayudar, a mí me gusta más animales. Bien. Que tenga 67 años, me encuentro fuerte para... Bien, para entrar en lucha, ¿verdad? Para entrar, para entrar en esta batalla, muy bien. Sí, sí, sí. ¿Tiene usted, conoce usted las redes sociales? Sí, sí, sí. ¿El Facebook, por ejemplo? Sí, sí, sí. Pues este señor se llama Germán Ramos, búsquelo en el Facebook, Germán Ramos, y lo va a encontrar. Sí, yo... De eso también le voy a decir también, de los turistas, de los malos dolores que hay en esto en el barranco de Iniguada. Sí. Yo se lo pateaba yo de hace 60 años con 7 años, de eso me lo conozco yo. Y es una vergüenza de que todos los jardines antiguamente estaban en el instituto, en la calle Córdoba. Los jardines por ahí están, que eso es tercer mundista. Madre mía. Bien, gracias por la llamada. Gracias por participar con nosotros. Y, cómo que no, pues gracias también por esa información que nos dan. Y no se olviden, 928682342 y el 928682928. Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Qué bueno. Buenas noches. Buenas noches, don Juan. Buenas noches, señora. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Pues yo, abrigadito, porque hace frío. ¿Y por qué habla así toda...? Estoy ronca. Y, bueno, supongo que será por la calima, ¿no?, que ha habido en estos días. Esa tierra que está cayendo, mía, lo vamos a matar. Cuéntanos. Mira, y yo quiero darles la gracia a usted por otro alma, pero esta noche estaba deseando que saliera don Fernando hablando. Estamos esperando la llamada del padre Valle, de Fernando Valle, que seguro que no va a llamar. Lo que pasa es que tenemos dos líneas, una línea casi sola, y a ver si entra la llamada. ¿Por qué entra ya? No, no te preocupes, cuéntanos. ¿Qué te ha parecido la intervención de Germán referente al tema de las cabras? Bueno, las cabras, eso se tiene que acabar, Juan. Porque esta gente está haciendo lo que le dan la gana. Y no, eso no está permitido. ¿La política nefasta? Esto es... Deja que llame, porque si hablo, muerdo. Muy bien, gracias por la llamada. Vale, y esperanza que también le oí, un besito. Venga, muy bien, gracias por la llamada y por lo menos por participar y hacernos llegar esa parte en la que un poco el desacuerdo de que sigan matando los animales. Si todos nos sumáramos, si todos nos sumáramos un poco, si el pueblo ya no se sumara... Porque es que cuando aquellos del petróleo, no el petróleo, no el petróleo, salvar ta, salvar cuá, y ahora resulta ser que no se mueve nadie. ¿Tienes otro plan, no? ¿Tienes otro plan, compañero? ¿Tienes un plano más cerca mío? ¿Dónde están los ecologistas, tío? ¿Dónde están los verdes? ¿Dónde están los grupos de apoyo? ¿Dónde están los grupos... ¿Dónde están las manadas de cabrones que podrían apoyar todo este tipo de cosas? Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. ¿Hola? Desde el municipio de La Vega de San Mateo. ¡Qué bueno, cuéntanos! Un cordial saludo para toda tu audiencia y para todo tu público y que sea compartido para la dirección de Canal 4, Televisión. Muy bien. Entre esta isla redonda. Pues Juan, ¿qué te digo? Pues que el refanero popular nos dice que agua de enero, cada gota vale un dinero. Es verdad. Y enero caliente, el diablo trae en el diente. Y en cuanto a nuestra historia canaria, bueno, que esto hay que recalcarlo, que somos un pueblo multiplural, un pueblo abierto, un pueblo luchador, un pueblo con mucha mezcla étnica y cultural. ¿Luchador, luchador, de verdad? Sí, sí, sí. Con una constante en su historia que es la inmigración y el resumen o la mezcla de todo eso es hoy día nuestra historia. Son cuestiones que están ahí y que a veces no se perciben, pero apenas que uno raspe la superficie se encuentra con ella. Con otra cosa es que uno quiera verlas, que hay quien no las quiere ver. Entonces, ¿qué nos dice nuestro siglo XVII? Pues que la historia de Canarias es como nos hemos enseñado los canarios en hacer muchas veces una destrucción masiva de nuestro patrimonio. Y cuando digo patrimonio, pues me refiero no solo al arquitetónico o al histórico, sino también al documental. Bueno, pues Juan, ¿quién eran los comerciantes? ¿Era una élite social? ¿Era un grupito que se beneficiaba de la situación? ¿Era los más que eran propietarios de las tierras? Bueno, había de todo. Había una burguesía mencartí que era también propietaria de tierra. Pues luego estaban las islas de señoríos, Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, que eran directamente de la corona, sino eran de los señoríos que habían participado en la conquista. Y si raspamos, seguimos raspando nuestra historia de Canarias, Juan, el recorrido histórico lo hace inviable. Y esto tiene mucho que ver con acentuar las regiones en detrimento. Y a los que hemos venido viendo siempre, un cordial saludo, un abrazo fuerte. Muy bien, gracias. Un abrazo desde aquí también a todos los vecinos de San Mateo que nos ven ahora en este momento. No salgan porque todavía queda un montón de programas. Y, ¿cómo que no? A todos los vecinos de San Mateo, a este hombre que nos acaba de llamar. Una cámara para que le haga fotos a Brito, a Brito el Bruto, que va matando cabras. Y a Antonio Morales, que van a comer queso de cabra el domingo en San Mateo. Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señores. Usted no se atere que están los infartos al día. Miren, han puesto una medicina que se han cargado ya cinco personas. Bueno, parece que en Francia, ahí estaba viendo yo, madre mía del alma, ya no podemos tomar ni siquiera un calmante. Yo tomo una tira cuando lo veo a usted últimamente. ¿Por qué? Porque lo veo muy alterado. Cuenta hasta diez y canta la canción. Con medio peso compré una cabra y esa cabra me dio un baicito. Ya tengo cabra, tengo baicito y todo eso. Con medio peso. Un abrazo grande a Germán. Miren, un abrazo grande a Germán. Es un tío luchador y es verdad. La gente canaria, como decía este señor de San Mateo, que me encanta escucharle porque es una persona con mucha sabiduría. Muy bien. Ahí estaremos el domingo todos en San Mateo. Háganle una foto, por favor. No, que una foto, una foto. Yo llevo la cámara y allí grabo todo. Háganle una fotito a Antonio Morales. A ver, ¿qué tiene usted por ahí? ¿Usted no lo vio? No. No, no, porque mi hermana me llamó y me cogí un poco... No terminé el programa. Soy un rasta. ¿Eh? Ahora se hace un tuatán. Ay, Juan. Mire, la verdad que nos viene, nos prefiero no salir porque lo paso mejor con usted. Soy un rasta, señora. Respeto, sobre todo. Le pido respeto. El respeto es muy bonito y la educación también. Al padre va y que entre a hablar, perdón, al padre va y que entre a hablar, que la verdad que nos enseña muchas cosas de nuestros antepasados. A ver si a lo largo de lo que nos queda de programar... Es un hombre luchador. Ve, lo hay, lo hay. Canariones. Esas son la gente que hace falta. Luchar por lo nuestro. Que tenemos unas islas que nos las están quitando. Primero la pesca, se pone la agricultura. ¿Y quién nos las está quitando? ¿Y quién no? ¿Quién nos las está quitando las islas? El propio canario, ¿no? El propio canario, sí, sí, sí. Aquí esto es que no corren vueltas. ¿Es verdad, Ticho, ese que dicen por ahí que no hay peor enemigo de un canario que otro canario? Sí, señor. Pero cuando son avariciosos y son personas que quieren el poder a base de pisar todo el que coja. O nos ponen cáscara de plátano. Pero como ya nosotros hemos aprendido de la vida de atrás, saltamos y podemos eso, hacer cizar. Y ir a este pueblo... Como ellos hacen, con nuestros impuestos. Escucha una cosa. ¿Ir a este pueblo a defender las cabras delante de las puertas del Cabildo? Junto con los verdes, con los ecologistas... Pero mire, ¿y dónde está Medio Ambiente? Yo me... Yo me... Mi cosa es, ¿dónde está toda esta gente defensora de los animales? ¿Dónde están todas estas ONG? ¿Qué tanto quiere? Pues ahí viene usted a Podemos, que quiere meter a cuatro partidos para seguir chupando del bote. ¿Pero de qué estamos hablando? Ahora están cogiendo a los niños para llevarlos al Parlamento. ¿Ves cómo ya me empiezo a enfadar? Usted me jurga. Pero yo les voy a decir todo lo que siento y es que venga, tracarré. Pero es que la única televisión donde podemos expresar nuestros sentimientos... Muy bien. Gracias por estar ahí. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Y gracias por elegir este programa. ¿Cómo que no? Para reírnos un rato, para pasarlo bien. Y para contar cosas, conchale. Para contar cosas y un poco pues verlo e interpretarlo a nuestra manera. Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Dios, qué bien le pegue a usted la peluca, mi niño. Qué bien, póngase otra vez la peluca, mi niño. Póngasela. Oye, ¿qué te parecen los rastas en el congreso de los disputados? Vale, te lo voy a poner. Vamos al tema de las cabras que te voy a dar una solución. ¿Solución? Yo la tengo. A nuestro amigo Santiago del Herrero de aquí, que le haga una de esas como los romanos a las cabras. Y ya pueden tirar balines o copetas. Y esto de esas... Una coraza. Una coraza. Eso, eso, eso. Y junto con casco y todo el hierro. Eso. ¿Eh? Verás tú que pueden tirar por donde quieran. Y cuando ellos vengan los diestos de verdad, empezamos a tirar tiendas como los romanos y los ricos y tú unos y lo que hayas. ¿Eh? Ya está. Pero es que da vergüenza, concha. ¿Dónde vamos a llegar, hombre? Con los animalitos. ¿Qué? ¿Qué le hace? ¿Qué daño le hacen los animalitos, Juan? Dígame tú. Parece ser que se come la biodiversidad, se comen las plantas que están plantando. Están reforestando la isla. Claro, se comen los cactus que están ahí arriba plantados como un cepal. Me cago en el diablo que los trajo a todos ellos, ¿eh? Y las tababas, ¿eh? Mira, mira, Juan. Yo, mira, Juan, se envenena a uno la sangre, Juanillo. De verdad, ¿eh? Si se levantan nuestros antepasados, que gracias a ellos estamos aquí, aquellos hombres que comían leche de vaca, que con un dedo levantaban una vaca de 300 kilos, nuestros abuelos antepasados. Bueno, es que esta gente salen corriendo. ¿Y qué le pasó a su gobierno? Cien años estuvieron para conquistar la isla. Cien años. Por eso te digo, Juan. Por eso te digo, ¿cuándo van a pactar? Que da esta vergüenza. ¿Eso que es un parlamento o es un colegio de patio de niños? ¿Eh? Eso es que... ¿A quién? Es que vamos, vamos a dar esta vergüenza. ¿Eh? ¿Y qué te parece? ¿Cuándo vamos a pactar, hombre? ¿Cuándo vamos, hombre? ¿Qué te parece un poco el Antonio Morales, que fue en su momento alcalde de Agüímez, que era un santo, no? Que todo el mundo tenía, en vez de ponerle una vela al santo, a la Virgen de los Dolores, abajo en Agüímez, le ponían una vela a Antonio Morales. No, Antonio Morales. Y ahora resulta ser que estando en el Cabildo, no sé si no... Claro, claro, usted lo contestó, Juan, mira, él era, no era Antonio Morales, él era el santo de San Sebastián, no era Antonio Morales. Y se confundió la velocidad con el tocino, ¿eh? Él estaba de santo Morales allí en Agüímez, ya lo tenía todo, pero ahora se puso. El más alto, mi niño, no es la misma Agüímez que Las Palmas. ¿Comprendes, Juan, que se equivocó el pobrecito? Aquí es otra cosa. Y ahora, ¿por qué más bravo aquí? ¿Por qué está? Si antes estaba Bravo de Laguna, ¿por qué está más bravo Antonio Morales que Bravo de Laguna, coño? De verdad, Juan, yo no sé, pero yo, Bravo de Laguna, a mí me encantaba, no lo sé. Bien. No sé de política, pero lo vi yo más hombre, no sé. Más hombre, más macho. Sí, sí, más, 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 más canario. Un macho bueno para las cabras. Gracias por la llamada. Qué bueno, chos, qué bueno. Bueno, 928-68-2342 y el 928-68-2928. Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches, Juan. Buenas noches, cuéntanos. ¿Cómo andamos, Juan Santana? Bien, bien. ¿Cómo andamos, compañero? Cuéntanos, bien. Vamos, yo estoy viendo la tele y me estoy quedando perplejo. Vamos a conocer, estoy oyendo de las cabras. Sí. Y la verdad que me estoy quedando perplejo. Cuéntanos tu parte. Con la noticia, vamos a ver. Tú sabes que la cabra canaria siempre ha sido símbolo de la canariedad, ¿no? Nuestra. Claro. Igual que el camello en Fuerteventura o en Lanzarote. Sí, sí. Y que tú vayas a una feria, por ejemplo, de esta península, donde se promociona el queso de guía, o de Altenara, o el queso canario de Fuerteventura. Y que le digas a un península que es uno que le gusta de nuestros quesos, ¿no? En esta feria. Claro. Que es uno de los mejores quesos, por cierto, de España y del mundo. Sí, sí. Y que contratamos a francotiradores para matar a las cabras. Para matar a las cabras. Es que es una contrariedad. Es una contrariedad, pero una contrariedad política. O sea, ¿qué políticos son los que tenemos que nos hacen llegar, que hacen llevar el pueblo a este tipo de... Exactamente. Es que no lo entendemos. Yo por lo menos no lo entiendo. Vamos a ver, si las cabras en este momento es un problema, pues yo coge esas cabras, meterlas en un corral o dormirlas. Parece ser que exactamente lo que acabas de decir, dormirlas, ¿no? Un dardo, un dardo, dormirlas. Con tiradores, sí, pero con petardos para... Exactamente, y recogerlas, ¿no? Y recogerlas y después distribuirlas a los pastores. Pero es que no ha habido diálogo entre pastores ni, digamos, la administración pública. Tenemos una granja donde el Cabildo hay, donde podemos meter esas cabras en corrales y después distribuirlas a diferentes pastores, en diferentes corrales, lo que sea. O dársela a la gente, a la gente que está necesitada, que puedan obtenerse de ese... Claro. Es que lo que dijo Germán Ramos, ahí tiene razón lo que dijo Germán. Además, un queso de una cabra salvaje tiene mucho mejor gusto que un queso criado con pienso. Es 100% verdad. La verdad que estoy perfecto con lo que estoy viendo. Pero no decimos mentiras, has leído las noticias, ¿no? El periódico de ayer decía una cosa y el periódico de hoy pues dice la otra, ¿no? De que... Oye, dice Franco Tiradores, como si la cabra fuera asesina. O sea, un poco nos invita al pueblo a decir, o sea, en Betancuria, o sea, el ayuntamiento tiene potestad para sacar las armas. Pero ¿de qué están hablando esta manada? De cabrones, coño. Sacar las armas, ¿para qué? Para matar animales. ¿En qué mundo? ¿Y dónde están los defensores de los animales, tío? Yo vi ayer en el programa de... En el cabreo. En un programa de radio. Sí. Vamos a ver, a la policía de Betancuria apenas llevan pistolas en un barrio tranquilo, en un municipio tranquilo. Sí. ¿Cómo coño van a llevar pistolas para matar cabras? ¿Sabes? Vamos a ver. Es que ahora volverá a pasar lo mismo, o sea, volverán a contratar francotiradores para matar las cabras de Fuerteventura. Sí, sí, cuando la cabra en Fuerteventura es el símbolo mayor que hay. ¿Sabes? Claro. Es como aquí en... ¿Cómo podemos hablar de caso? Exactamente. Como dijimos aquí en Gran Canaria, ahora mismo decir, el ídolo de Tarra, por ejemplo. Claro. Es el símbolo de la canalidad de Gran Canaria, y Canarias también, ¿no? Y Fuerteventura es la cabra, la cabra mayorera. La cabra mayorera, y todos hemos sido criados, Juan. Con leche de cabra. Hemos sido criados con cabra, yo fui criado con cabra, mi padre me hizo con cabra. En mi casa esperábamos que llegara mi padre siendo niño para cordillar a la cabrita para beber lechita de cabra a última hora de la tarde. Por supuesto, yo hasta los 30 años, hasta que mi padre se enfermó, hasta los 30 años tuve cabra. Muy bien. Llegué a tener 30 cabras en un corral, Juan. Qué bueno. Y lo que pasa es que mi padre se puede ser enfermado, y con mi trabajo no pude mantenerla, pero te quedas asombrado, te quedas asombrado. Gracias por estar ahí, gracias por la llamada. Un saludo y adelante, Juanillo. Venga, gracias, un saludo a ti también. ¿Tenemos otra llamada? Bien, tenemos otra llamada. Hola, buenas tardes, noche ya. Hola, Juan, buenas noches. Buenas noches. Nada, yo también voy a hablar de la cabra. Muy bien, cuéntanos. Hay muchísimos problemas, pero de la cabra. Sí, es importante porque es una parte principal que nos pertenece a nosotros, para poder abastecernos y poder hablar luego de queso. Tienes tu parte. Digamos que es un alimento completo, con proteínas, vitaminas, calcio, en fin, todo lo que lleva la carne, ¿verdad? Sí. Vale. Pero es que hay un problema. El problema es, mira, Juan, yo recorrí muchas calles, Herba lo sabe, siempre en manifestaciones, siempre he hablado en televisiones, hacía programas, con el padre Baez también, defendiendo siempre lo mismo de esto hace muchos años ya. Y Juan, hemos empeorado, la gente no ha aprendido, es el pueblo. ¿Quién es el culpable del pueblo? Antonio Morales es caprichoso. Y si dijo no, ten en cuenta que no se va a bajar del burro a no ser que le apriete la corbata. Que se baje del burro y se sube en una cabra, cóchale. No, 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 no. Los burros también los quitarás. Olvídate, ya pocos burros hay. Pero los que queden, venga, hombre, que sí, que te lo digo yo. Caprichoso. Antonio Morales es un señor donde cree al primero que llega, ¿verdad? Y el primero que llega miente, pero el segundo que llega viene a defenderse. Y el que viene a defenderse, ¿qué dice la verdad? Y lo sé por mí misma, ¿eh? Por mí misma, cara a cara. O sea, es el que miente. Entonces yo conozco a Antonio Morales de pe a pa. Claro que estaba tranquilito arriba, se metió abajo, pero la culpa la tiene el pueblo. Yo lo dije, digo, se mete abajo, pero las palmas va a saber y la isla va a saber quién es. A él le gustan las zonas limpias, que yo lo hago, esto es buena hermana. ¿Y qué vas a comer? ¿Y qué comes? Si aquí la lechita siempre ha sido de toda la vida. Cosa más rica que la leche y el queso canario. Es verdad que el domingo van a ir arriba a todos, porque están todos invitados, porque hay una celebración del Día de los Clientes en San Mateo, donde al parecer están todos invitados, ¿no? Y lo que va a haber es un encuentro en San Mateo, donde van a haber grupos folclóricos, un montón de cositas y tal, para un agradecimiento a los clientes por las compras realizadas en el mercado, donde supuestamente también estos clientes, ustedes todos del pueblo llano, pues van a comprar quesitos de cabra. Como toda la vida, como toda la vida, el quesito, las cositas de la tierra, lo poco que va quedando, pero estamos pocos, ¿qué? Y si al menos, mira, yo no estoy de acuerdo con maten la cabra, eso lo tengo claro, pero para nada, pero si te doy una cosa, y una vez las mata, que es a tiro, no se las puede llevar un pobre, para comérselo. Claro. Tiene que comérsela los huestes. Que vas a comerte un pisco de carne de cabra por ahí en cualquier restaurante, en cualquier barrio, y te cobra un dinero, coño. Ahí está. Entonces, no vas a aprovechar al ser humano que hay hambre, que hay gente con necesidades, que no prueban un pedazo de carne, porque si vas al banco de alimentos, solo es lenteja judía y gorgojo, la única proteína que tiene, solo gorgojo. Señora, tenemos que irnos. Gracias por la llamada. Bueno, Juan. Un abrazo, de verdad. Un beso muy grande. Gracias por la llamada, por participar. Nos queda poquísimo tiempo. ¿Un minuto, compañero? Bueno, bien, pues decirles a todos ustedes que gracias por estar ahí, gracias por elegir este programa. La verdad que no me cansaré de repetir que son ustedes formidables por conformar este programa, porque gracias a ustedes, con esas llamadas, me hubiera gustado que hubiese entrado el Padre Baez, pero igual pues no pudo, ¿no?, porque tenemos una línea. Y desde luego que, bueno, pero entraron las llamadas que pudieron entrar, los escuchamos a todos ustedes, y ustedes me escucharon a mí. Así que, ¿dónde van a ir ustedes este fin de semana? Ustedes este fin de semana, ¿dónde van a ir ustedes este fin de semana? Pues, coño, ¿dónde me pongo esto para allá? Para acá, para el norte. Pues este fin de semana, este fin de semana no se les ocurran a ustedes de ir a Madrid, de ir al Parlamento, porque según Martín nos decía que no tendremos gobierno hasta el mes de octubre. Pero bueno, ya si eso, ya si eso, ustedes, coño, bueno, no es que tenemos claro que van a empezar pronto los carnavales, pero esto no tiene nada que ver con carnavales ni con nada. Así que yo me solidarizo con todos los rastas que puedan entrar, porque por fin entra el pueblo, por fin entra el pueblo llano por el hemiciclo para adentro. No como entró Tejero que decía, ¡todo el mundo al suelo! No, ahora entra un rasta diciendo, ¡se levanten todos, coño! ¡Ahí, coño! ¡Que va a hablar un canario, coño! Así que, ¿dónde van a ir ustedes este fin de semana? Vayan a San Mateo, por favor, y les pido, por favor, sean mis cómplices y me tienen que mandar una foto del... Si logran eso, les siento aquí conmigo en el próximo programa y en el otro y estaremos aquí toda la vida haciendo un programa con todos ustedes. Así que, vayan a San Mateo y les hacen una foto a Antonio Morales y comienzan el secreto de cabra. ¡Hasta la próxima semana! ¡Suscríbete al canal!